Agua que cayó en el mar, no puedo vivir en esta realidad Ay como me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti Sola por la oscuridad, en mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea en mi frente y a nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Y me queda ti Te quise tanto que para olvidarte this is what it's been Al amanecer es un imposible seguir adelante Un castigo es mirar hacia atrás Tanto que no sé querer Porque no pude amar a nadie más Tengo tu caricia tatuada en mi pecho Y ya nada la podrá borrar Te quise tanto que supe entregarte enterita Mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte Una vida no alcanza y me queda perder la esperanza De andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto Te quise tanto Te quise tanto Te quise tanto Una vida no alcanza y me quedo buscando por ti Ow Te quise tanto que para olvidarte